Gracias Jesús por rescatarme Entre las olas del mar, creí morir en la tormenta Mas tu mano fuerte me salvó, ahí volví a nacer No vivo yo, mas vives tú en mí Eres muy bueno Señor, si estoy aquí es por tu gracia Jamás podría pagar tu amor, tu bondad y tu llegar Gracias Jesús por salvarme Naufragué en el mundo sin paz Cuando ya sentía morir Tú me salvaste, me amaste Cobijaste mi vida de amor Y en tus brazos me diste calor Gracias Jesús por ti volví a nacer No vivo yo, mas vives tú en mí Eres muy bueno Señor, si estoy aquí es por tu gracia Jamás podría pagar tu amor, tu bondad y tu llegar Gracias Jesús por salvarme Naufragué en el mundo sin paz Cuando ya sentía morir Tú me salvaste, me amaste Cobijaste mi vida de amor Y en tus brazos me diste calor Gracias Jesús por ti volví a nacer Y en tus brazos me diste calor Y en tus brazos me diste calor Viva tu amor Gracias por ver el video